Cuando te lastimas el pie derecho es brujería, cuando tú te lastimas el pie izquierdo es enfermedad y John Biden ha estado jugando con sus perros ahí en su casa y se lastima el pie derecho, se lo frantura y eso significa que le trae demasiada energía negativa por Donald Trump y por tanta gente que votó por Donald Trump y todas esas energías y esos malos deseos le están llegando. Definitivamente cuando te pasa algo así, debes de cargar algo de plata, una moneda de plata, un collar de plata para cortar completamente todas las energías negativas. Pero es indiscutible, o sea, la carta del emperador y la carta del diablo me dice que es un mal inicio para él que va a durar poco la presidencia, o sea, son malos presagios, pero hay una Kamala Harris en cuestiones de seguir en su mandato para que pueda seguir todavía en cuestiones de su labor. Gracias por ver el video.